Así amaneció el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez este 15 de febrero, lugar donde se realizaba la expoventa artesanal. La que prometía ser una derrame económica para más de 200 artesanos de Chiapas fue detenida debido a las diversas manifestaciones que se suscitaron este 14 de febrero en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. En el marco del Día del Amor y la Amistad, te esperamos del 14 al 17 de febrero en la explanada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, de 10 a 20 horas. 13 ramas artesanales y 240 artesanas y artesanos ofertando sus magníficas obras. Uno de los trabajadores que realizaba el desmontaje del mobiliario para la realización de la expoventa, comentó que los artesanos que viajaron de diferentes regiones de Chiapas para este evento tuvieron miedo de ser agredidos por parte de los manifestantes. Si los artesanos tuvieron miedo ya no quisieron seguir exponiendo, se fueron todos ayer en la tarde y ya hoy que no se iban, pues ya no iban a poder seguir aquí porque no hay seguridad, no hay nadie de seguridad. ¿Era hasta el 17 de febrero? Sí, nada más un día duro. Esta expoventa se llevaría a cabo del 14 al 17 de febrero con la instalación de 120 stands en donde se expondría y vendería piezas artesanales como textiles, ámbar, alfarería, entre otras, y se contaba con la participación de 240 productores de todas las regiones de la entidad. Este evento representaba una oportunidad para estas familias que mantienen vigentes las técnicas artesanales propias de la entidad. Con imágenes de Rubi Zúñiga, para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.